Se viene un taller de trabajo y sanación, esto va a ser el día domingo en el Teatro del Fuerte y para eso estamos con Iñaki Rossi, psicopedagogo, José María Beri, coach ontológico y con Carlos Traynor, médico especialista en medicina natural. ¡Oh, cuánta especialidad hay acá! ¡Impresionante! ¿Cómo quieran arrancamos, Iñaki? Como quieran, como quieran. ¿Cómo están? Bien, hacerles un poco de presentador más allá de... ...de lo que comentaba Cecilia en cuanto a quiénes nos acompañan y cuál es la especialidad de cada uno. Sí, primero gracias por darnos el espacio para comunicar esto. Son espacios que venimos haciendo con Mesa Solidaria, en otros momentos con Banco de Alimentos para acompañar a las personas en sus procesos de evolución. Y nosotros tres con cada una de las distintas disciplinas lo que nos une es acompañar a las personas en sus procesos en la conciencia y, bueno, todo lo que tiene que ver con las emociones y todo trazado con un tinte espiritual. Ayer me quedé, a ver, como atónita, charlando con una persona. No, yo tengo mal carácter y me encanta ser así y no voy a cambiar porque nací así, soy así y que me aguanten como soy. Me quedé y digo, pero bueno, ¿se puede cambiar? No, no quiero cambiar. ¿Es miedo de salir de la zona de confort? ¿Es no querer trabajar este entrenamiento de ir creciendo y de ir evolucionando como persona? Por lo general, la persona que siente el movimiento de cambiar y mejorar es porque hay algo que lo motiva a eso. La persona que no quiere cambiar, que tiene miedo justamente de salir a la zona de confort o que no llegó el momento, lo mejor es respetarlo. Lo mejor es respetarlo. Y dijiste, quizá no llegó el momento. No llegó el momento. Por ahí todavía no tomó conciencia. ¿Hay gente que no le llega nunca el momento? Por lo menos no en una vida, ¿no? O sea, todos estamos en diferentes situaciones y la toma de conciencia es en función de lo que nos toque vivir. Claro. Era el que interesa. Ya lo creo. Carlos, bueno, y José María. Coach ontológico. Ha estado ya con nosotros. Preguntanos, ¿qué es el coach ontológico? En realidad el coaching sería como un entrenamiento. Entrenador. Esto es un entrenador de fútbol, de básquet, que entrenan distintas capacidades deportivas. En este caso ontológico significa el entrenamiento sobre tu propia vida, sobre tus propios objetivos, sobre lo que no podés desarrollar, sobre lo que no podés alcanzar y las trabas que te pones naturalmente. Esto es, a través del coaching vemos acciones comprometidas para llegar a nuestras metas. Esa es la idea, ¿no? ¿Verdad? Que, un ejemplo, gente que no se termina de recibir nunca porque se traba siempre para recibirse y no puede comprometerse a ese hecho. Médicos o profesionales que no llegan a pagar sus consultorios y quieren hacerlo. Sueños que no conquistás nunca y que tal vez no son los sueños que tenés, son otros que te contás algo pero que al final le tenés más miedo a tu sueño original que al sueño definitivo, ¿no? Carlos, esto de, bueno, como médico, de apuntar a la medicina natural, todos estos días hemos estado hablando también con especialistas que nos han venido a contar cómo ha cambiado la medicina trabajando desde el espíritu, desde nuestro interior para sanar y no enfermarnos. Claro, ya desde hace un tiempo bastante largo se empezó a ver a la persona en su contenido completo y no solamente en la parte física, ¿no? No somos solamente un cuerpo y una mente trabajando sino que somos un contexto, un todo. Qué bueno. Cuéntennos, aprovechen un poquito para contarnos lo que va a pasar este domingo en el Teatro del Fuerte a partir de las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí. Cuéntennos un poquito, cada uno en lo suyo. Vale, lo que es importante es que es por orden de llegada, que bueno, hay cupos limitados, ojalá que se pueda llenar y ojalá que pueda ir toda la gente. Y lo que va a pasar es, va a ser un momento que la gente pueda conocerse a sí misma y empezar a desprogramar los programas inconscientes familiares. Nos vamos a ir un poquito más allá. Creemos que somos libres pero en realidad no somos tan libres si nunca confrontamos los programas. Los programas es lo que dijo papá que era lo que tenía que ver conmigo, lo que dijo mamá y los mandatos, sí. Y bueno, va a ser un proceso de liberación, un proceso donde la gente va a poder expresar lo que siente, va a ser un lugar muy cuidado por nosotros, que ya venimos hace bastantes meses trabajando en esto y creemos que estamos listos para asumir este desafío. Y bueno, va a ser un ambiente muy cuidado, un ambiente muy cálido y va a durar dos horas. Y una cosa que no dije es que es para mayores de 18 años. Si llegan a ir menores, únicamente acompañados por sus padres. No es necesario debido a las charlas anteriores para poder realizar este trabajo. No, no. Esto es una experiencia extraordinaria, hay que liberarse, a soltarse y a poder ser partícipe de esa emoción, pero es muy individual también. No es grupal, sino es una experiencia que te llevas para vos mismo y para, como dice Iñaki, resolver algunos conflictos que tenías arrastrando de mamá a papá la situación. Lo que quiero aclarar es que es muy importante, nosotros lo estamos haciendo con Red Solidaria, la contribución de un útil escolar para poderlo distribuir después con ellos. Solo ese es el valor de la entrada. Sí, sí, sí. Es una cuestión de contribución para ellos que están haciendo una gran obra y bueno, a través de eso solicitamos esto. Qué bueno. Recordemos, en el Teatro del Fuerte, el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, ¿hay que hacer una inscripción previa o no es necesario? ¿Para dónde llega? Orden de llegada. Acá, perdón, Claudia me escribe que me dice Mesa Solidaria. ¿Qué dijimos? ¿Dijimos Red Solidaria? Mesa Solidaria, Claudia para vos. Bien, 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 bien. Está atenta, Claudia. Sí, si está atenta me dice, no, me mandó así. Claudia está ahí, atenta a todo. Y gracias a ustedes, a la gente del Teatro, la Municipalidad, que siempre abre los espacios, a Matías, que es el encargado del Teatro, que apenas le dimos la noticia, nos acomodó ahí en un hueco que se pudo armar. Así que, millones de gracias a toda la gente de Tandil también. Bueno, para aprender un poco más, nosotros mismos, poder acomodar cuantas cosas que cada uno tiene que acomodar, como bien dice Cecilia, cuando hay voluntad de cambiar, porque por ahí algunos dicen, no, yo estoy bien así, a mí no me embromen. Exactamente. Yo estoy elegante para eso. Algo así me dicen. Y bueno, claro, entonces el que quiera está bueno abrirse como para, en definitiva, mejorar la calidad de vida. Sin dudas, ir conociéndonos un poquito. Tal cual.